hoy hablemos de otro tema, hablemos de Dana Paola, que resulta que Dana Paola se dijo hace algunos días está cambiando de representantes, pero ahora se sabe a través de la revista TV y novelas que Dana Paola ha decidido demandar a sus ex managers, ¿por qué? porque hizo una auditoría y en esa auditoría Dana Paola descubre, así como están a punto de escucharlo que sus representantes ganaban más que ella, esto es un golpe durísimo, esto no puede ocurrir eso se llama fraude, esto se llama robo, no hay ningún famoso que su agencia de RP o agencia de representantes ganen más que ellos, pues ellos son el talento, ellos ganan un porcentaje bueno, pero en este caso sí pasó, ¿no? esto fue al revés, entonces según se dice Guillermo Pous, este abogado de famosos como Araceli Arámbula, Juan Gabriel, etcétera, pues es quien ahora va a defender los intereses de Dana y aquí el asunto está, fíjate que nada más que al parecer la mujer que representaba a Dana ya tiene una demanda ya tiene un antecedente y de hecho en su momento hasta, no sé si la metieron a la cárcel o querían meterla a la cárcel porque también le pasó igual a Belinda, ya ves que Belinda y Dana pues como que no se llevan pero ahora son compañeras de la misma tragedia, ¿no? del mismo dolor del mismo dolor y entonces dicen que Dana está verdaderamente furiosa, está muy triste y decepcionada yo creo que duele mucho cuando hay esta traición, ¿no? porque al final de cuentas la gente con la que ellos trabajan, sus representantes, sus RPs de alguna manera tú confías en esas personas, ¿no? pero sí, hay que decirlo, hay que tener mucho cuidado en los contratos que se firman le ha pasado a gente pues en la industria muchas veces, ¿no? nosotros por ejemplo la verdad es que muchas veces nos han querido representar el canal en agencias y hasta el día de hoy nos seguimos negando porque sus contratos a nosotros no nos convencen son contratos como mucho más ventajosos para ellos y en el momento en el que llegue un contrato en el que verdaderamente esté claro que nosotros vamos a ganar más, como debe de ser, porque somos el talento ajá, pero hasta el momento, ¿no? no, pero es que muchas veces se convierten en su peor pesadilla si no pregúntenle a Whatever Tomorrow, ¿no? exactamente después del broncón que tuvo, no volvió a ser el mismo no, ahí fue una caída muy fuerte de su carrera fue muy duro para él restablecer y recuperar, ¿no? o sea, dice él que el dinero de alguna manera le siguió llegando lo siguen patrocinando porque pues es el pionero de México en YouTube ¿no? en YouTube en México de ese tipo de contenido de ese tipo, pues en todo, realmente fue el primer YouTuber que llegó a los millones y eso le sigue ayudando y le sigue dando una ventaja sobre muchos pero esto no significa que lo que le hicieron estuvo bien evidentemente hubo mucho robo y en el caso de Dana, pues en los últimos años se ha convertido en la cantante mexicana con más reproducciones, con más impacto, ¿no? en todo y entonces sí hay mucho de dónde acarrar ¿estás de acuerdo? o sea, sí, sí hay de dónde robar ahí está no es cualquier cantante bueno, y lo bueno es que los millones le están llegando ahorita, ¿no? sí, pero qué tal que descubres que ¡pum! y como ¡oh no! ¡oh no! pues que haga una canción, ya ves que a todo le hace mira, me encanta cuando nos aclaran las cosas aquí tenemos a un historiador de la cultura popular y de la comida Richie H que nos dice, a ver chicos, la machaca viene desde el siglo X 1X, números romanos, no me pregunten cuando unos mineros de Sonora necesitaban la conservación de esta carne para alimentarse rápidamente después se hizo famosa en Nuevo León ¿qué tal? ahí está ahí está aclarado el asunto, aplauso para él que nos aclara el tema y ya no hay discusión ya no va a haber discusión muchachos a ver, aparte en Nuevo León tienen el cabrito ya tienen el cabrito ya tienen el cabrito, tienen una gloria en Trevi tienen el cerro de la silla Alicia Villarreal Alicia Villarreal acá tenemos la machaca bueno, aquí en Juárez, pues a Juan Gabriel y los burritos